Amigos televidentes, seguimos aquí con la licenciada Basilia Hernández, quien recientemente concluyó un posgrado, una maestría en contabilidad impositiva. Nos gustaría que ella nos diga de qué adolece la contabilidad de hoy y en qué manera cree usted, licenciada, al sector empresarial le haya estado afectando lo que es la tanda impositiva que ha impuesto el gobierno. ¿Es cosa de los sectores comerciales? ¿Se sigue evadiendo impuestos? ¿O es una realidad que los impuestos han llevado a la quiebra al sector empresarial dominicano? ¿Se puede decir así? No, realmente es cuestión de mantenerse al día con su... No creo que los impuestos sean la baja de las empresas. Esto es realmente una crisis, una crisis no solamente nacional, sino también mundial. Esto se veía de mí también. Yo supongo que esto es cuestión de mantenerse, de poder... de que las empresas vean la forma en que se actualice y que vean, que sepan lo que realmente tienen que hacer. Pero no es una cuestión de que se gobiernen ni nada, sino actualizarse, mantenerse al día sabiendo que tienen que... Es una regla, no vuelve atrás. Simplemente hay que seguir adelante y mantenerse haciendo lo legal. Haciendo algo que... Haciendo las cosas como deberían de ser. Basilia, ¿qué te preocupa a ti en el área de tu carrera, en términos de efectividad de la contabilidad? ¿Cómo marcha exactamente aquí, en este pueblo de la Romana? Es efectiva, es aún mediocre. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el sistema formal de la contabilidad? Es cuestión de adaptación. Realmente los empresarios se han adaptado al sistema. Porque es así, o se adaptan o no se adaptan. Porque el sistema no vuelve atrás. Y así dicen los... O sea, los grandes del impuesto. One is Monday, realmente dice eso. Y entonces, o sea, simplemente se están... Tienen que adaptarse. Y el sistema es muy bueno porque... Yo pienso que es muy bueno. No solamente para las empresas, sino para los portadores, es que tienen la oportunidad de hacer algo bueno por el país. O sea, siempre hay que trabajar sobre lo correcto. Cuando se trabaja sobre lo correcto, siempre va bien. Esa es la idea que se le da. Que un contador le dice a sus... A sus compañías, a las compañías, cuando es asesor, que debe de andar por la regla y siempre hacer lo mejor. Porque lo que va sobre las reglas, al final no tiene problemas. En síntesis, Basilia, ¿cuáles son los tres pasos principales para evitar que un empresario pueda caer a la quiebra por falta de una correcta contabilidad? Bueno, en realidad, no hay pasos. O sea, los pasos es simplemente andar por la derecha siempre. Cuando se trata de contabilidad, entiendo. Siempre es lo correcto. Eso es simplemente lo que hay que hacer. Pues valoramos de verdad que esta profesional haya querido prepararse cada día más para ofrecernos un mejor servicio. Y ojalá que la sociedad sepa valorar este esfuerzo de preparación y que los empresarios sepan valorar este esfuerzo de preparación al cual ha llegado esta eminente profesional y este gran ser humano, Basilia Hernández, la cual admiro mucho y espero siga decoyando muchos éxitos. Y que Dios te bendiga. Síguese adelante. Síguese adelante.